¡Hey, de ahí entra! Me encuentro en un lugar muy, muy hermoso, pero también me encuentro con una compañía muy especial, nuestro querido amigo Ricardo Arjona de Yo Me Llamo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de haberte traído a la montaña. Sí, sí, estamos muy contentos. Bueno, vamos a proponerle a Ricardo a ver si es que él nos acompaña. Tenemos acá atrás de nosotros, tenemos a nuestros queridos amigos de Cuenta Parapente y Vuela Libre, quienes están ya preparando todo para lo que sería un viaje en parapente. Vamos a ver si es que le convencemos a nuestro querido amigo Sebastián Alarcón, yo me llamo Arjona, a ver si volamos juntos en esta aventura. Gracias. Vamos a prepararlo y vamos a ver qué pasa más adelante. Me parece que somos los únicos que estamos en este repunte, padre y hijos. ¡Ah, lo mismo! ¡Ah, ahí se toquen a lanzar! ¡Vamos, loco! No, gracias. Estamos aquí en los momentos previos a que me lance, pues, en el parapente. Estoy feliz y un poco... Aquí está nuestro querido compañero. Tranquila, vamos. ¡Una, dos, tres! Corre, 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 no te sientes. Corre, 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 control. No te sientes, no te sientes. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sigue corriendo, sigue 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 corriendo. ¡Suscríbete al canal!